Música Bueno, creo que la problemática de la indigencia es bastante común acá en Colombia que tiene la oportunidad de ir a otras ciudades y he visto que esa problemática está bastante vigente Bueno, yo creo que eso se puede presentar por varias razones Una de ellas es el desplazamiento, otra podría ser la drogadicción o el problema social que hay de salud pública Entonces, bueno, pienso que las autoridades competentes deberían tomar cartas en el asunto porque es posible que esto se siga presentando porque además de la imagen está afectando de cierta manera a la población Frente a la indigencia en Colombia pienso que es un resultado de varios procesos que ha tenido el ser humano frente a la drogadicción, es decir, si consumimos hartas sustancias alucinógenas a esto nos conllevará por eso hay que saber consumir este cierto tipo de alucinógenos para no caer en esta situación Posteriormente se ha estigmatizado que este tipo de personas son de lo peor, que de una u otra manera afectan a la sociedad Pero asimismo las organizaciones gubernamentales o organizaciones del Estado deben contribuir para que este tipo de fenómenos no siga sucediendo y que les brinde de cierta manera algún tipo de ayuda porque si bien es claro, nosotros los seres humanos cometemos errores, pero si no existe una identidad que nos haga caer en cuenta de nuestros errores pues la verdad estamos súper graves Tratando el tema de la indigencia en Colombia, creo que es algo más de carácter de cada persona en pro de querer emprender algo diferente a lo que ya se tiene Si se deja derrumbar ante las barreras que la vida le pone, claro que va a caer en abismos que nadie los va a poder rescatar si usted mismo no quiere salir de ellos Sin embargo, si usted pone su empeño y tiene la capacidad de razonar lo suficiente para saber que todo en esta vida tiene solución fácilmente encontrará respuestas a todo